ECO ALFA 1, Juliet Bravo Whisky, buenas tardes. Hola, ECO ALFA 1, Juliet Bravo Whisky, 59. Ok, 5973, gracias. He visto que está aquí ECO ALFA 1, TLR Yankee Portable. Voy a intentar llamarle con dos vatios. Distrito 1, number one. Distrito 1, number one. ECO CHARLIE 1, DELTA JULIAT. ECO CHARLIE 1, muy usito, repíteme por favor. Hola, José Luis, ¿qué tal? Soy Miguel, ECO CHARLIE 1, DELTA JULIAT. ECO CHARLIE 1, DELTA JULIAT. ¿Me escuchas bajito? Porque estoy con dos vatios. Dos vatios solamente, José Luis. ECO ALFA 1, HOTEL ESRAI YANKI Portable. ECO CHARLIE 1, DELTA JULIAT en QRP. A ver, ECO CHARLIE 1, DELTA JULIAT. ECO CHARLIE 1, DELTA JULIAT. 5, 5, ¿no? Ok, muchas gracias por el 5, 5. Con tu permiso, subo potencia para saludarte. Vale, y ahora estoy con 100 vatios, ¿eh? Me escucharás mejor ahora, seguramente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José Luis. ECO ALFA 1, HOTEL ESRAI YANKI Portable. Estuvimos colaborando ahí con Antonio en el indicativo especial por Michael Phil, el Tribunal Bells, y es la primera vez que hablo contigo, así que muy agradecido, y además por este indicativo en el aire, desde una referencia a parques en el aire. José Luis, un abrazo. ECO ALFA 1, HOTEL ESRAI YANKI Portable. Tus señales 5, 9 más aquí en Villagarcía. ECO CHARLIE 1, DELTA JULIAT, MIGUEL. Venga, Miguel, pues nada, un placer escucharte y colaborar por la causa olfiana. Venga, pues nada, tienes mi posición, estoy en las afueras de Beltanzos, tienes mi posición en APRS.CIN. De acuerdo, siempre traes un fuerte abrazo y a ver si un día tomamos un café. Gracias por tu llamada. Estupendo, te tomo nota de eso último. Un abrazo, estoy grabando un vídeo, dentro de nada lo verás en Facebook, te lo paso. ECO ALFA 1, HOTEL ESRAI YANKI Portable. Hasta la próxima, José Luis. Venga, 7-3. Hola, amiguito, salgo en el vídeo. ECO ALFA 1, HOTEL ESRAI YANKI Portable. Ompeta Reserent, ECO ALFA, 1-1-4-2. ¿Quién es el?